La nueva generación de comunicaciones móviles, fundamentos, desafíos y planes que estará a cargo de nuestros expertos invitados. En primer lugar tenemos al señor Facundo Fernández, el es director de Relaciones para Gobierno e Industria para Sudamérica en Ericsson. El señor Fernández representa a la compañía ante las distintas administraciones y foros internacionales y regionales relacionados con la regulación, espectro, industria y políticas públicas para TICS. Trabajó por más de 11 años en la Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina como jefe del área de políticas y organismos internacionales, representando al país y liderando diferentes comisiones de estudio, grupos de trabajo y relatorías en organismos como CITEL, la UIT y Mercosur. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Comisión de Estudio 3 del UIT sobre Cuestiones Económicas y Política. Continuaremos con Demetrio Rakitin, alto ejecutivo de consulta para ventas internacionales de Nokia Alcatel. El ingeniero Rakitin es responsable de la evolución tecnológica y el compromiso de innovación y desarrollo de negocios para LTE y 5G en América Latina. Cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en los sectores de telecomunicaciones y automatización. Nos acompaña también Xiao Yan, representante de estrategias de tecnología de espectro y regulación y red inalámbrica de Huawei Technologies. El señor Yan cuenta con más de 15 años de experiencia y el equipo que lidera trabaja en asuntos de espectro y la regulación, la investigación y normalización de la comunicación inalámbrica. Es también jefe y editor de los grupos de trabajo y las direcciones generales en la oficina de radiocomunicaciones de la UIT y APT. Y completa este panel Jacqueline López, supervisor de relaciones institucionales de Samsung. La abogada Soares es responsable de los asuntos de gobierno de América Latina y representa a Samsung en la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL. El moderador del panel es Camilo Zamora. Él es asesor de dirección general de la Agencia Nacional del Espectro, líder de la Iniciativa de Gestión Internacional del Espectro y encargado de la preparación de las conferencias mundiales de radio CMR. Señores, por favor tomen asiento y ya comenzamos con nuestro panel. Buenos días a todos. Gracias Sergio. Voy a explicar brevemente cuál es la mecánica de este panel. Antes tengo que agradecerles a todos por estar acá. La Agencia Nacional del Espectro hace un gran esfuerzo para hacer este espacio posible y creo que se ve completamente recompensado al tener su presencia aquí. Entonces, me siento en la obligación de darle las gracias nuevamente por estar acá. Vamos a empezar con la presentación de Facundo, luego vamos a continuar con la presentación de Demetrio, luego vamos a continuar con la presentación del señor Yao Yian. Para concluir, con broche de oro, con la presentación de Jacqueline. Van a hacer presentaciones de 20 minutos y al final de estos 20 minutos va a haber una serie de preguntas. Nos vamos a sentar acá y va a haber una serie de preguntas para todos los invitados a este panel. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, podemos escoger algunas preguntas del público. Así que, si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla y se la pueden dar a las personas encargadas de logística. Si el tiempo no lo permite, atenderemos cuantas más podamos. Sin más preámbulos, otra vez gracias y le damos paso a Facundo. Facundo, gracias. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la ANE por permitirnos estar aquí presentes con todos ustedes y compartir unos minutos de reflexiones acerca de lo que es nuestra visión con respecto a los sistemas de comunicaciones 5G, cuáles son sus potenciales usos, beneficios, y finalmente algunas reflexiones relacionadas a las cuestiones de espectro e implicancias con respecto al trabajo conjunto que tenemos que abordar en nuestra sociedad. Ahora bien, en cualquier ámbito nosotros tenemos que entender el contexto por el cual estamos trabajando y haciendo las cosas. Y en el contexto y en el sector tecnológico nosotros tenemos una clara visión respecto a que estamos en un camino, transitando un camino hacia la sociedad conectada. Es decir, donde todo lo que se beneficie de una conexión esté conectado. Nuevas formas de colaborar, nuevas herramientas para las personas, nuevas formas de hacer negocios más eficientes, más eficaces, nuevas capacidades para las sociedades, en donde la conectividad es un punto de partida a nuevas formas, como les decía, de colaborar, de socializar, de interconectarse, y que transforman a las industrias, no solo a nuestra industria tecnológica. Y nosotros creemos que realmente se puede sacar el máximo del potencial de cada una de las industrias si miramos como horizonte esa sociedad conectada. Como bien decía hoy el Ministro, toda nuestra industria tiene un real impacto en la sociedad, para eso nosotros trabajamos desde el punto de vista público, desde el punto de vista privado. Y hay numerosos estudios donde nosotros vemos que ya hay mejoras en el Producto Interno Bruto de nuestras sociedades si consideramos una mayor penetración de la banda ancha. ni hablar de la generación de empleo, como así también de la creación de nuevos negocios. Y eso es un horizonte que tenemos que tener en cuenta, más allá de hablar de temas técnicos, de espectro, o de evolución de las comunicaciones móviles. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros ponderar esta visión en la práctica para poder tomar indicadores que nos sirvan para predecir y luego para poder analizar la evolución de nuestra industria de aquí a los próximos años? Nosotros lo que realizamos desde el inicio de las comunicaciones móviles hace 25 años es un monitoreo y un estudio de más de 100 redes vivas, comerciales móviles, donde nosotros las gestionamos, y elaboramos un informe que se llama Reporte de Movilidad. Y es un reporte que se actualiza dos veces al año, la última actualización es de este año, o sea que es reciente, por eso me pareció oportuno traerlas aquí y discutirlas con ustedes. Y acá ustedes, en este slide, pueden ver algunos indicadores claves que reflejan ese reporte. En primer lugar, tenemos que decir que ya en el mundo hay más de 7.000 millones de suscripciones móviles, de las cuales ya tenemos 5.000 millones de usuarios únicos en el mundo, que los smartphones ya están superando los teléfonos convencionales, que por otro lado, las redes de LTE ya sirven a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, que los dispositivos conectados están prácticamente aumentando en forma exponencial, año a año, no solo de teléfonos, sino me refiero a cosas con dispositivos de cosas, electrodomésticos y demás. Obviamente el aumento de tráfico a nivel exponencial, no solo en el mundo, sino en nuestra región, por 7 y demás. Pero básicamente, en lo que hace a la cobertura de la tecnología en el mundo, nosotros, a través de este reporte y del análisis de los datos que recolectamos, vemos que para el 2021, el 90% de la población va a estar con cobertura de redes móviles de tecnología de 2G, de tecnologías de 3G y de tecnologías de LTE. Para el 2021, la tecnología de LTE va a ser la tecnología predominante por aquellas personas, digamos, que requieren más velocidad de datos, pero también las redes de WSDMH, SPA, van a seguir creciendo porque básicamente va a haber más demanda de la gente a estar conectado al internet y también, digamos, por que los dispositivos son más accesibles, un bajo precio de los dispositivos. Y en lo que respecta al tráfico, aquí lo importante es que va a haber un aumento exponencial y de ese total de tráfico, el video, ya el año pasado, constituyó el 50% del tráfico mundial en las redes móviles. Y para el 2021, nosotros estamos ponderando que el video va a representar dos tercios de ese tráfico mundial, es decir, un 70%. Y de ese video, obviamente, si lo podemos desagregar, aquí podríamos estar más tiempo, igual no es el tema de este debate, pero para que se den una idea, YouTube es uno de los servicios que más, que está, digamos, en número uno en el ranking, seguido de otro tipo de aplicaciones. Pero lo importante es que va a crecer de aquí al 2021 14 veces. Y eso, y ya entrando un poco en tema, va a generar que en el mundo hayan 28 billones de dispositivos conectados. Y ya no estamos hablando solo de teléfonos, de tabletas, de laptops, sino que estamos hablando de comunicaciones de máquina a máquina, que son las que más van a aumentar en los próximos cinco años. Y eso genera una presión para las redes de conectividad realmente palpable y generan nuevos requerimientos. Y esos nuevos requerimientos, obviamente para satisfacer a la demanda y a los servicios y a las aplicaciones, nos da la pauta y nos muestra hacia un horizonte a las redes de cinco generación, de quinta generación. Hay un consenso en la industria que las redes de quinta generación van a tener que soportar una mayor demanda que los sistemas móviles actuales. Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, en lo que respecta a los volúmenes de tráfico, como ya mencionaba anteriormente, de un aumento de más de mil veces, van a haber dispositivos que demanden estar conectados más de cien veces, aplicaciones que van a requerir una latencia prácticamente de milisegundos, latencia cero. Lo mismo otras aplicaciones que van a necesitar volúmenes de datos muy importantes. Y finalmente, uno de los temas centrales también, en cuanto al uso y la vida útil de las baterías. Entonces, ya estamos hablando de dispositivos que van a durar su batería diez años. Entonces, estamos hablando de una evolución un poco empujada por estos indicadores en la industria. Ahora bien, las redes de 5G van a ser la evolución de los sistemas móviles que vemos y que conocemos en la actualidad. Pero no tenemos que pensar en un sistema de conectividad específico, sino más bien nosotros en nuestra visión lo vemos como un conjunto de porfolio de soluciones en forma flexible que puedan crear a la vez o desarrollar a la vez una interfaz de aire que permita, de alguna manera, satisfacer las demandas de desarrollos de ultrabanda ancha. Y eso trae aparejado la posibilidad de soportar la demanda, como les decía, de aplicaciones que van desde la telemedicina, desde el monitoreo remoto, desde cuestiones de seguridad pública, transporte, smart grid, es decir, servicios públicos, mediciones de servicios públicos y demás. Que por un lado van a requerir gran tráfico de volumen, de tráfico, digamos, por un lado, de acuerdo a las aplicaciones, y por otro lado quizás no. De acuerdo al uso de caso de negocio al cual estemos considerando. Entonces, para entrarnos en tema, nosotros vemos que las redes de 5G van a ser una única red, una única infraestructura, que pueda soportar diferentes redes virtuales a forma de slice, no sé cómo decirlo en español, la palabra slice, pero que pueda, digamos, servir a diferentes industrias y a diferentes casos y usos. Por ejemplo, el entretenimiento, como les decía, el transporte, la salud, la educación, las smart cities, donde no se necesiten redes separadas para poder soportar las distintas demandas de capacidad, de velocidad o de cobertura. Entonces, nosotros vemos la evolución de los sistemas móviles de quinta generación como, por un lado, el englobe de las tecnologías actuales y una evolución de la LTE en lo que es la tecnología de acceso, de core y de nube, que utilizan las bandas bajas, o las bandas identificadas actualmente para IMT. Y por otro lado, nuevas tecnologías de acceso que con la industria estamos desarrollando, este año va a estar estandarizada, o se inician, mejor dicho, los trabajos de estandarización, de cara a tener de aquí al 2020 las primeras redes comerciales de 5G. Y obviamente, utilizando bandas altas, que pueden ir de los 6 GHz a los 100 GHz, como bien lo comentaba el colega de Intel en la presentación anterior. Entonces, estamos hablando ya de sistemas de comunicaciones móviles que se van a centrar más en una cuestión de lógica por sobre las cuestiones de recursos físicos para que permita a los distintos operadores ofrecer redes en función de los servicios. Ya, por ejemplo, una compañía minera que tiene que tener equipos utilizados a manera remota con gran precisión, no va a requerir el despliegue de una red específica, sino que el operador va a poder brindar con la red que tiene y la evolución de la red, que incluye las anteriores tecnologías, el servicio específico con la demanda específica de velocidad, de latencia para la industria minera, por ejemplo. Bien, ahora, lo que más me fascina a mí es hablar de los casos de uso concretos de las redes de 5G. Y cuando nosotros hablamos del 5G, uno de los usos claves va a ser la C.O.T., el Internet de las Cosas. Y aquí nosotros vemos innumerables casos de uso que generan, por un lado, desafíos a los operadores, que son los que invierten en infraestructura, pero por otro lado, a los generadores de política pública, los reguladores, para generar los ambientes propicios a ambientes colaborativos e innovadores. Entonces, por ejemplo, tenemos la industria del entretenimiento, estar conectado en todo momento, de espectáculos deportivos o sociales, de volúmenes masivos de dispositivos, o bien el tema del media, ya el poder tener acceso a contenido en cada uno de sus dispositivos sin necesidad de tener una transmisión lineal. Lo mismo con el tema crítico de dispositivos, en definitiva, con las partes de servicios públicos, por un lado, transporte inteligente, por el otro, y seguridad pública. Sistemas de seguridad pública sobre las redes móviles para todas las fuerzas, para tener un mayor control y una mayor seguridad para todas nuestras sociedades. ¿Y de cuánto estamos hablando? Bueno, es algo nuevo, y en la verdad que el valor agregado aún no lo tenemos. Pero ya hay consultoras que están prediciendo que el valor agregado en las distintas áreas que ustedes ven aquí puede llegar a alcanzar dentro de 5 años 1,9 trillones de dólares en la economía mundial. En las áreas, por ejemplo, de Smart Cities, en las áreas de transporte, en las áreas de servicios públicos, y en todas las áreas que les mencionaba anteriormente. Y cuando uno habla de IoT, generalmente piensa en algo como un bloque de comunicación máquina a máquina con el mismo requerimiento. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que en realidad las comunicaciones máquina a máquina tienen diferentes características. Están aquellas a las cuales nosotros consideramos como comunicaciones de tipo de máquina masivas y aquellas comunicaciones de tipo de máquina críticas. Y ambas tienen diferentes requerimientos. Y esos requerimientos van a tener que ser absorbidos por las redes móviles, no solo las actuales y la evolución de las redes de LTE actuales, utilizando Narrowband, LLT, LTE, o bien Carrier Aggregation, sino las redes futuras de 5G. En lo que hace a las comunicaciones masivas, por ejemplo, tienen que ser de bajo costo, de gran volumen, en bebidas, sin conexión a la energía, y por lo tanto van a tener grandes volúmenes de datos al ser masiva. Por otro lado, las críticas van a necesitar seguridad, integridad, van a tener que requerir una latencia prácticamente, como les decía, de milisegundos. Muy confiable, siempre disponible. Y acá tenemos ejemplos como, por ejemplo, el de la salud, la posibilidad de poder operar a una persona desde una ciudad de Canadá hacia una ciudad de Argentina. Y para eso no puede haber ningún tipo de problema en la red. Y en definitiva, son todos requerimientos que las redes van a tener que empezar a responder. Y para nosotros, la tecnología celular es la que tiene las características más adecuadas para esta evolución. Si bien hay otras tecnologías que tienen sus pros y sus contras, nosotros entendemos que la tecnología móvil, por una serie de cuestiones, como por ejemplo, el orden global de su cobertura, la posibilidad de manejar la calidad de servicio, la escalabilidad, el tema de la seguridad, es decir, la encriptación, o el poder manejar la gestión de tráfico sobre un servicio a otro, un servicio que es crítico en un edificio inteligente, el día de mañana donde se incendia, tiene que tener una prioridad de tráfico sobre una consola de juego que está utilizando en esa misma red. Y así, el tema de los servicios y, obviamente, de la baja de costos a través de la escala de este tipo de industria. Entonces, ¿cuál es el camino hacia el 5G? Obviamente, nosotros estamos trabajando en conjunto con la industria, en colaboración con la academia, con la UIT, con el GPP, con el proyecto METIS, METIS 1, METIS 2, donde es una colaboración de la industria con la academia, para poder llegar al 2020 con sistemas móviles de 5G tempranos, que puedan, digamos, ya estar a uso comercial y disponibles para todas las distintas economías en las distintas regiones del mundo. Y, obviamente, que lo importante aquí es una colaboración temprana para identificar bandas de espectro, como bien se decía anteriormente, que sean las candidatas para el desarrollo de este tipo de nuevas tecnologías, contempladas en la evolución de las tecnologías actuales del ETE. Entonces, desde el punto de vista de espectro, es fundamental tener una armonización global y regional. Por otro lado, también es importante adicionar espectro licenciado, tanto en frecuencias bajas como en frecuencias bajas, la posibilidad de considerar en cuanto a las cuestiones de capacidad y cobertura, esta evolución de los sistemas, como por ejemplo el tema del ETE Advance, con el Carrier Aggregation, o Narrow Band IoT, y en definitiva, hasta la posibilidad de utilizar bandas en complemento no licenciadas que sirvan para poder satisfacer a la demanda de capacidad, velocidad y de cobertura. Obviamente que en las cuestiones de identificación de bandas IMT, la Conferencia Mundial de Radio ha tenido un gran avance en este conjunto de bandas que están disponibles ya para el ETE, servicios de cuarta generación, que también podrían ser utilizadas para desarrollos tempranos de 5G, porque digamos que es muy importante que las administraciones puedan trabajar para armonizar el espectro y desplegar los sistemas en forma temprana, ya que, como bien se dijo, en la Conferencia Mundial de Radio del 2019, nosotros tenemos bandas candidatas para las redes de 5G, que van a servir para despliegues comerciales posteriores al 2020. Justamente, aquí tenemos en este slide aquellas bandas, como bien mi colega les mostró esta mañana, desde el rango de 24 o 25 a 86 GHz, estas son bandas candidatas que la OIT está estudiando de aquí al 2020, mejor dicho, de aquí a la Conferencia Mundial de Radio, para así disponer luego del 2020 de estos sistemas comerciales disponibles. Pero nosotros como industria necesitamos un trabajo coordinado y armonizado para adicionar espectro disponible que pueda, de alguna manera, contemplar toda esta visión y todo este desarrollo que nosotros vemos en nuestro mercado. Y para finalizar, entonces, aquí tienen, digamos, un poco, cómo sería, digamos, el espectro en lo que es ya las bandas identificadas, aquellas bandas que tenemos disponibles para la utilización a partir de la Conferencia Mundial de Radio del año pasado, aquellas que vamos a, aquellas candidatas para el 2019. Pero lo importante aquí, y con esto concluyo como mensaje final, es justamente la posibilidad de trabajar en forma conjunta entre la industria y entre el sector público para poder tempranamente abocarnos a esto que es inevitable, a esto que realmente va a traer beneficios sociales inimaginables, revolucionarios y que no es más que la sociedad conectada. Con esto concluyo y muchas gracias por la atención. Gracias Facundo. Damos paso a Demetrio Rakitin, de Nokia Alcatel. Gracias. Pasan por ahí. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Buenos días a todos. Quisiera en nombre de Nokia agradecer a la ANE el honor que nos concede por estar presentando el día de hoy, colaborando con la industria y aquí en Colombia. Entonces, aquí hoy vamos a hablar un poquito de 5G, qué es 5G, por qué 5G, hacia dónde va 5G y algunos casos de uso. Debo reconocer que vamos a coincidir bastante con la presentación del colega de Ericsson y también con el de Intel. Entonces, por lo menos ya pueden saber que estamos bastante de acuerdo. ¿Qué es 5G? 5G tiene dos ángulos. Uno es una nueva generación de sistemas de radio en la interfaz de aire, fundamentalmente, y en la estructura de la trama. Y por el otro lado es un cambio radical en la arquitectura de las redes. ¿Por qué? Porque está pensado para dar broadband extremo, o sea, banda ancha, pero extremadamente ancha, mucho más rápido de lo que hoy concebimos y lo que hoy tenemos en la industria. También va a dar confiabilidad de la transmisión de datos. Aquí mi colega de Ericsson estaba hablando, por ejemplo, de telemedicina, la operación en Canadá de una persona en Argentina. Bueno, no se puede perder ni un solo bit en el camino y no puede haber interrupción de ninguna clase. Por el otro lado va a tener que dar baja latencia. ¿Qué significa eso? Que cuando mandamos un paquete desde nuestro terminal hacia un servidor que muy probablemente esté en la nube, ese paquete tiene que llegar en prácticamente nada, un milisegundo. Y para eso necesitamos que el recorrido de ese paquete sea corto. ¿Por qué? Porque solo saquemos una cuenta así básica. La velocidad de la luz es 300 mil kilómetros por segundo. Entonces, en un milisegundo, que es la latencia que pretende o que quiere estandarizar 5G, se recorren 300 kilómetros. Eso significa que un fotón recorre 300 kilómetros en un milisegundo. Pero pensemos que el dispositivo tiene un microprocesador y tiene que pensar. Está haciendo varias tareas simultáneamente, no está atendiendo solamente el dedo o lo que nosotros estemos haciendo. En el medio va a haber ruteadores o equipos de transmisión. Y al final va a haber un servidor que va a recibir ese paquete, analizar qué está pretendiendo hacer, tomar una decisión y ejecutarla. Eso significa que el contenido o la inteligencia tiene que estar a mucho menos de 300 kilómetros de distancia. Y ahí vamos al concepto de Cloud, Software Defined Networks también. Y por último, 5G va a estandarizar o permite hacer conexiones masivas. Hoy, la cantidad de usuarios que se pueden conectar a una celda anda en los cientos, quizás un par de miles, depende de cómo configuremos el equipo. Quizás podamos llegar en algún caso en el ETE a casi 10.000, depende también de cómo lo configuremos. Pero aquí estamos hablando de un millón de dispositivos conectados a una sola celda. Estamos hablando de realmente un paso muy grande en la evolución de la tecnología. Y entonces, para resumir cuáles son los requerimientos de 5G, los requerimientos que se espera que el 5G sea capaz de suplir después de estar estandarizado, uno es banda ancha extrema, en el ángulo superior, ahí ven tres triángulos, el superior, es entregar 10 gigabit por segundo en una celda y garantizarle a un usuario 100 megabit por segundo en el borde de la celda, que es el peor lugar donde uno puede estar ubicado, donde está más interferido. Entonces, el objetivo de alto throughput o banda extremadamente alta no es poco, es mucho más de lo que hoy tenemos. Por el otro lado, tenemos en el ángulo inferior derecho la alta confiabilidad y la especificación de que la latencia tiene que ser menos de un milisegundo. Y por el último, en el ángulo inferior izquierdo, tenemos la alta conectividad, la cantidad de dispositivos, bueno, ya vieron cantidades, más o menos estamos parecidos, número más, número menos, estamos coincidiendo en que van a ser varios miles de millones de dispositivos conectados y fundamentalmente es el target de que esos dispositivos van a ser de todo tipo. ¿Qué significa esto? Puede haber algún equipo que sea un medidor de luz, que solo tiene que mandar un paquete cada mes para mandar la factura. Por otro lado, no se mueve, pues no necesito movilidad, no necesito latencia, no necesito throughput, solo necesito que se despierte una vez al mes, mándela el consumo y se vaya a dormir de nuevo. Así es como va a consumir o durar 10 años la batería en un dispositivo operado a baterías. Va a haber otros dispositivos, hay dispositivos, por ejemplo, una cámara, un patrullero puede llegar a tener una cámara de video y tiene que hacer video streaming de todo lo que está pasando, tiene que estar bien comunicado, entonces ese va a tener movilidad, va a tener urgencia, confiabilidad, tiene que funcionar y por el otro lado tiene que ser capaz de transmitir con suficiente resolución, digamos, una pantalla de quizás 4K. ¿Por qué 5G? Nokia Bell Labs ha publicado un reporte en marzo de este año en el cual analizó cuál es la tendencia o qué se puede esperar con el crecimiento de datos móviles. Estamos hablando de datos por dispositivos inalámbricos, no necesariamente deben moverse, son dispositivos inalámbricos, pero pueden estar fijos o móviles, están todos en la misma colección. La forma en que Bell Labs hizo la cuenta es, olvidándose de la tendencia, la tendencia viene en el próximo slide, lo que hizo fue comenzar desde cero pensando ¿qué pasa si el servicio fuera gratis? Los operadores no se enojen, no va a ser gratis, pero ¿qué pasa si el servicio fuera gratis? Si el servicio fuera gratis, ¿cuál sería la voluntad de la gente de consumir? ¿Hasta cuándo podría, hasta cuánto podría la gente consumir? Y en función de eso, elaboró una expectativa pesimista y una optimista. Entonces, lo que ven en la parte más baja, la gris, es que en el mundo, desde el 2014 hasta el 2020, la expectativa de crecimiento en el volumen de datos transmitidos por dispositivos wireless inalámbricos, va a ir desde 30 a 45 veces el crecimiento. Estamos hablando, si hacemos la raíz sexta de 45, estamos hablando de crecimientos del 76% por año. De hecho, en Latinoamérica el tráfico crece más rápido que eso. ¿Por qué? Casi se duplica al año. Y si duplicamos al año, estamos hablando de 2.000 veces para el 2020. Más de 1.000, que es lo que está pretendiendo estandarizar el 5G. ¿Por qué? ¿Por qué está creciendo el tráfico más rápido en Latinoamérica? Porque arrancó de más atrás, de más abajo que el promedio del mundo. Que Corea, que Estados Unidos, que Japón. Por eso está creciendo más. ¿Y por qué está arrancando de atrás? Y porque en Corea ya van por 4 carriers re-aggregation en LTE. Aquí nos hace falta Spectro, que esté liberado, para que los operadores puedan contar con la suficiente cantidad de portadoras y poder dar este tipo de servicio de banda ancha móvil en el futuro preferentemente cercano. Ahora tenemos una tendencia a la inversa. Ahora especulamos. Ahora ya no nos basamos en ningún dato de la vida real, sino simplemente es una especulación matemática. ¿Qué pasa si el tráfico a partir del 2010 crece 25% al año parejo? ¿Qué pasa si crece 50%? ¿Y qué pasa si crece 75% al año? Entonces, la curva más oscura, la de más arriba, nos lleva a que al año 2020 está un poquito por arriba de 1.000. ¿Y qué significa eso? Que si nosotros elevamos 2 a la 10, que lo ven en rojo en el título en la parte superior del slide, 2 a la 10 es 2048. Estamos hablando de que el tráfico va a crecer, sí, el crecimiento fuera de 75% anual, va a crecer a una tasa, va a crecer 2.000 veces. Entonces, tenemos que preparar redes que sean capaces de suplir semejante tráfico. En el anterior slide estaban los drivers. ¿Qué empuja ese tráfico? Una de las cosas que es empujada o que promueve el crecimiento del tráfico es contenido. Más que nada streaming y contenido en el cloud. Cloud y streaming son las dos razones más importantes de crecimiento de tráfico en el mundo. No por casualidad en Corea, licitan espectro, lanzan nueva tecnología, hacen banda ancha extrema y el ARPU crece. El mercado consume mucho video y de hecho es la tasa más alta de consumo de video que hay en el mundo. Por el otro lado también Corea que tiene de particular. Sus planes de datos en estos últimos 5 años ya crecieron, digamos, más de 5 veces. Hoy, por ejemplo, un terminal normal, no hoy, a fin del 2015, un terminal normal consumía 5 GB por mes. Eso es todo, el promedio del consumo de datos coreano es 5 GB. No es el promedio del plan que compran, es el promedio de lo que realmente consumen. Entonces, eso es importante cuál es la tendencia. Ahora vayamos a tema espectro. Hay una buena noticia. Hace 10 días, bueno, hubo una reunión del 3GPP y ya se pusieron de acuerdo con la modelización del canal de transmisión. Lo que sí les falta todavía hacer un fine tuning, pero lo piensan terminar para agosto. Pero ya está estandarizado lo más importante, que es cómo va a ser la estructura de la trama y cómo va a ser, digamos, el modelo de propagación más que la estructura de la trama. Por último, hay otra cosa. Hay un pedido más comentado por la industria, los operadores, que por el organismo regulador, es de anticipar, dar un adelanto de la estandarización del 5G y llevarlo de lo que estaba previsto, que es en el 2018, la fase 1 de estandarización, a diciembre del 2017. Por lo menos la capa 1, que es la física, y la capa 2. Como mínimo, ese es el target. No es fácil, no necesariamente lo van a cumplir, pero sí han logrado estandarizar otras cosas en tiempo récord, por ejemplo, el IoT, que acaba también en la reunión de hace 10 días, Narrowband IoT y el ETM, de terminar de ser especificado completamente. Entonces, sí es posible y sí es probable que lo hagan. ¿Qué bandas va a usar el 5G? Bueno, ya la lista la vieron, la vieron en anteriores dos presentaciones, es la que está a la derecha en el rectángulo azul de la derecha. Las bandas van a ver que comienzan a partir de 24 GHz y van hasta 86. El punto es, ¿qué significa eso? Significa small cells. Significa la distancia a la cual va a alcanzar una celda en esta frecuencia son 100, 200 metros máximo, outdoor. La penetración a través de las paredes en la banda milimétrica, que es la fracción de la derecha del slide, es prácticamente nula. Hay una atenuación de 40 dB pasando una pared cualquiera como esta. O sea, es ideal para el control de interferencia. Es ideal para mantener celdas pequeñas con banda ancha ultra rápida, pero no tiene alcance. O sea, olvidémonos de una macro de 10 kilómetros, 100 kilómetros de distancia. Por el otro lado, en bandas milimétricas, que son las mismas, las que comienzan a partir de 30 GHz de frecuencia, lo que vamos a ver son portadoras de 1 o 2 GHz. Hoy el límite de espectro aquí en banda alta es 85 MHz, creo, si no estoy equivocado. Entonces estamos hablando de que una sola portadorita va a consumir 1 GHz o 2 GHz de espectro. Si nos vamos a bandas centimétricas, son portadoras de 100 MHz, donde un operador puede llegar a contar con más de una de esas. De hecho, en Corea, piensan lanzar en el 2018, en los Juegos Olímpicos, un sistema basado en varias agregaciones de portadoras de 100 MHz y poder dar servicio de banda ancha ultra rápida. Pasemos a aplicaciones. La primera aplicación, que ya se hicieron pruebas, ya hay la prueba de concepto, ya está el equipo, ya está todo. Lo único que falta es el estándar, nada más. Cuando el estándar esté, pues se puede mandar a fabricar y a producir en forma masiva. Es banda ancha fija como alternativa a Fiber to the Home. Suena un poco loco, pero se trata de poner una BTS en los faros de iluminación de la calle, cada 100 metros, no muy lejos. Y la idea es llevar un gigabit por segundo a una CPE, a un terminal indoor de una casa, obviamente cerca de la ventana. Y ya lo hicimos. O sea, eso ya está hecho. Ya existe. Solo falta que la estandarización de la interfaz de aire sea exactamente como la estamos haciendo. Solo eso nos está, digamos, demorando. Esa celda es capaz de transmitir 5 gigabit por segundo. En un sector. Se pueden poner cuatro sectores. Entonces, estamos hablando de 20 gigabit por segundo. ¿Qué hay que hacer con la red de fibra óptica si a una sola celda, a una sola BTS, le queremos mandar 20 gigabit por segundo? Ahí va el cambio radical de la arquitectura de las redes, también de transporte, no solo las de radio. Autos conectados. Es gracioso, todo el mundo habla, es, digamos, lo que más pega, lo que está de moda, lo que parece bonito. Pero no nos enfoquemos en la parte de marketing. Enfoquémonos en el caso de negocio. De acuerdo a un estudio de Bloomberg en Estados Unidos, se mueren más de un millón de personas en accidentes de auto por año. Y el seguro o los daños cuestan 300 billones de dólares, 300 mil millones de dólares al año. Si tuviéramos una autopista o una red o buscáramos dónde ocurren esos accidentes más frecuentemente y automatizáramos la conducción de los carros, ahí está el caso de negocio. No es el autito lindo y todo eso. De hecho, lo van a ver en el próximo slide, algo un poco más interesante. Lo otro es que, ¿cuál es la distancia que hay que mantener con el carro de adelante cuando uno va conduciendo? En segundos, como en Fórmula 1 se dice. Tres segundos, como mínimo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que uno tarda en reflejar, en frenar, detenerse con el carro, más o menos en tiempo seguro, si está más o menos despierto o lúcido. ¿Qué pasa si le ponemos una latencia de un milisegundo? Podemos poner el carro mucho más pegado, porque tiene un tiempo de respuesta mucho más rápido. ¿Eso qué significa? Matemáticamente, la distancia, si yo voy a 60 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora con tres segundos de distancia, puedo meter cuatro carros adelante mío. Se podrían llegar a meter. No como en la autopista norte, que vamos más despacio, pero sí podríamos ir en una autopista más rápida, donde sí los podemos, en una autopista que vaya a alta velocidad. Los podemos poner más juntos. ¿Qué significa esto? No hay que expandir autopistas. Hay que poner más carros en las autopistas y se puede. Ahí hay otro caso de negocio. Hay otro caso de negocio. La constructora de autopistas puede armar un sistema de peaje que tenga un sistema de control automático de carros autocontrolados y puede aumentar su capacidad sin tener que andar ensanchando la autopista. Ese es otro caso de negocio. ¿Qué están haciendo los coreanos? Como dije, en los Juegos Olímpicos, ¿en qué se van a enfocar? Como ven, ahí es realidad virtual, repetir la toma, video de 8K, video de 3D, holografías, se van al contenido. ¿Por qué? Porque es lo que consume el mercado coreano. Lo quieren hacer en el 2018 y de ahí viene el apuro de estandarizar, adelantar el estándar para el 2017. ¿Alguien habrá visto la película del ángulo superior derecho? No sé si la recuerdan. Total Recall, Schwarzenegger, en Marte. Bueno, eso era una película. Pero lo de abajo es verdad. En Japón ya hay una empresa, Robot Taxi, que está trabajando para ofrecer un sistema de taxis en las Olimpiadas del año 2020 en Japón. Y no lo dice solo la empresa o alguien. Lo dijo el primer ministro japonés el año pasado, en octubre. O sea, sí lo van a hacer. ¿Lo van a hacer en todo el país? No. Lo van a restringir al área donde están las Olimpiadas, el área hotelera. O sea, van a hacer como una mancha en un cierto sector, obviamente controlado. Pero, sí va a suceder, sí viene. ¿Es factible esto en Colombia? Y armar una autopista, sí es factible. Hacer un sistema de control automático de parqueaderos. Acá para conseguir un parqueadero por la 90 está difícil. ¿Qué pasaría si uno pudiera en una aplicación reservar el parqueadero para que nadie se lo ocupe? Y en lo que uno llega hasta el parqueadero, ya lo tiene ahí reservado, ya nadie se lo ocupa. Se ahorra un montón de gasolina, se ahorra un montón de tiempo y se ahorran peleas con el que le ocupo el estacionamiento. Y por último, para cerrar, es el cronograma. El cronograma de cómo está la productización o la realidad de 5G. En el 2017 va a haber banda ancha fija en Estados Unidos, muy probable. En el 2018 va a haber banda ancha extrema en Corea, las Olimpiadas. Van a estar los coreanos ofreciendo el servicio de experiencia extrema usuario. Y a partir del 2020, en el WRC 2019 se va a elevar a la aprobación del ITUT para el año 2020, ya el 5G, pero completito, con todas las funcionalidades. En el 2018 algo importante para destacar es que aparece la movilidad también. Y en el 2020 ya aparece todo completo al estándar como estaba. Y con esto les agradezco mucho. Gracias, Demetrio. Demetrio acabó de nombrar algo que creo que es bueno ir resaltando. Va a haber muchos elementos comunes en estas presentaciones, pero también de la presentación de Demetrio y de la presentación de Facunto nos queda que aunque hay elementos comunes, hay elementos diferenciadores y muy buenos datos para continuar construyendo esta definición que todos podemos empezar a tener en la cabeza sobre qué es 5G. Vamos a tener muchos elementos para que cada uno se lleve una mucho mejor idea de qué es 5G y para cuándo es, cómo podría funcionar. Con esto quiero dar paso al señor Yao Yan de Huawei que también nos va a dar una presentación muy muy interesante sobre 5G y desarrollo de espectro. Gracias. Buenos días a todos. Estoy orgulloso, contento de compartir con ustedes y voy a hablar a nombre de Huawei Technologies. Quiero agradecer a Anne por habernos invitado y compartir con ustedes. primero que todo esta presentación va a estar enfocada sobre 5G. 5G va a traer una serie de aplicaciones nuevas y también una nuevos aspectos para todos nosotros no solamente en aplicaciones sino en la forma de usar el servicio digamos y también los recursos. Esta presentación entonces va a estar centrada sobre esos tópicos. Y estas son digamos las dos partes o dos puntos de la agenda de mi presentación. La primera tiene que ver las rutas del 2020 y más allá y finalmente la segunda es un espectro para liderazgo o mejor dicho seis tan liderazgo en el espectro para 5G. Bien podemos ver aquí esta gran transformación que ha comenzado para 5G y cuál le va a ser la visión para 2020. Después de 2020 también existen ya unas ideas concretas sobre el desarrollador y estos son los aspectos claves a considerar para 5G quienes son los que van a necesitar más y más espacio para la implementación de las nuevas aplicaciones y no solamente las que vienen con 5G sino más allá de 2020 las nuevas aplicaciones. Esta lámina nos muestra los puntos básicos de IoT densidades el número de conexiones que se esperan para 2020 y sobre todo los requisitos en cuanto a tecnología de todas estas de lo que va a requerir todas estas nuevas aplicaciones el espectro que necesita estar disponible para cumplir con esos requisitos. En este mapa tengo que decir primero que todo que son datos tomados de GSMA y datos de tráfico estamos viendo aquí las capacidades y las expansiones mejor dicho de capacidades que se espera alrededor del mundo pero en general aunque hay cifras dispares constituye un desafío para todos nosotros de la industria los diferentes digamos seccionarios o consideraciones en el horizonte para 5G en el futuro son los compadres principales son primero que todo los seres humanos y las cosas oímos hablar del internet de las cosas el IoT cada uno de estos seres humanos o cosas necesitan sus requisitos sus requerimientos técnicos sus aplicaciones y cómo va a ser el futuro mucho de este desarrollo va a tener lugar por el lado del IoT el segundo es el primero es el MMTC y el segundo es URLCC para el primero estamos hablando realmente de crear capacidad de comunicaciones masivas entre máquinas es muy desafiante para nosotros establecer esta tecnología y para el segundo necesitamos desafíos superar desafíos en cuanto a confiabilidad y disponibilidad esta muestra aquí como una evolución de 4G hasta 5G pasando por el 4G 4.5GT 5G al 2020 y más allá para el 5G estamos hablando de las conferencias mundiales de comunicaciones 14, 15 y 16 las las diferentes adjudicaciones de espectro que aún estas conferencias ha asignado nos muestra aquí un detalle de las diferentes áreas que están siendo abordadas por cada una de estas generaciones 4G 4.5 y 5G y abajo unas cifras cifras con respecto a desempeño de cada una de estas generaciones desde 4 a 5G para 5G tenemos como gran ventaja las nuevas cifras de latencia de capacidad de transporte hasta de 10 gigas por segundo y un millón de dispositivos bajo el sistema de internet las cosas a distancias menores a 50 metros pero por supuesto todo esto va a requerir de unas nuevas configuraciones como les dije anteriormente el cronograma la línea de tiempo de desarrollo de las primeras generaciones 3GPP y 5G basado en eso bueno 5G ya ha sido ya comenzó a debatirse en I2R que ha suministrado ya las primeras bases técnicas para apoyar la política de espectro que necesita ser desarrollado estas ya habían sido planteadas inicialmente en WRC 15 estos estándares para 5G están siendo pensados para 2020 para el 2020 para 3GPP pero adicionalmente a esto tenemos que abordar los diferentes pasos hemos dividido este trabajo en diferentes fases en la primera fase estamos trabajando sobre la parte de los prototipos técnicos luego vendría al desarrollo de los prototipos de sistemas pero en general estos dos significan un gran trabajo un gran desafío de nuestra compañía para superar los diferentes procedimientos para implementar 5G plenamente tanto a nivel de prototipo como a nivel de producto terminado quiere decir que 5G por parte de nuestra compañía no está muy lejos podemos ya ver que existen protocolos terminados y aquí estoy tratando de explicar los diversos requerimientos para una interfase unificada para una interfase unificada para facilitar el desarrollo de los diferentes dispositivos no solamente para los sectores móviles y fabricantes sino también para las agencias que están estableciendo política y que van a servir para la implementación de las redes en 5G en cuanto al espectro el segundo punto de mi agencia muestro aquí los resultados de la conferencia mundial de radiocomunicaciones 15 CMR 15 y los acuerdos que hubo sobre espectro valga decir que todos fueron resultados muy positivos una banda mundial armonizada de 3 en la banda de 3.5 GHz arrancando y sucesivamente también en la acuerdos entre las agencias de gestión de espectro regionales tenemos un nuevo punto de la agenda para hacer debatido de CMR 19 alrededor de la banda de 6 y esta es como la imagen completa de la espectro 5G hay como dos grandes partes una que se llaman las bandas primarias por debajo de los 6 GHz y las bandas complementarias por encima de 6 GHz en dos la primera son como dos grupos UHF de 600 470 650 y las bandas C para por encima de 6 GHz se han se han identificado 4 grandes grupos por parte de ITU un grupo para de 30 GHz el grupo de 40 el grupo de 50 GHz este este es un resumen de como se han gestionado las bandas por debajo de 6 GHz la sub 6 GHz será la banda primaria o el espectro primario para 5G y otras bandas que están siendo consideradas también existen ciertas limitaciones pero pues por ejemplo la banda UHF va a proporcionar un gran cubrimiento en 5G y esta es la las distribuciones en cientos de megahertz en 470 694 megahertz y los tópicos que van a ser parte de los WRC 23 de 14 países en el mundo pensamos que esta banda son las bandas claves para 5G porque pueden suministrar muy buen cubrimiento y sobre todo la capacidad de transporte y de uso la siguiente es la banda C dentro de este gran grupo de sub 6 gigahertz 3400 3600 a 3800 que en algunos países puede ir hasta los 3800 megahertz esta banda puede suministrar el cubrimiento más amplio entre todas las que componen el grupo de menos 6 gigahertz por tanto son consideradas muy importantes para el desarrollo del 5G en el futuro y también hay actividades llevadas a cabo en varios países sobre esta banda de Estados Unidos Japón Corea y algunos países de la Unión Europea están listos para ir a consultación pública o a consultas sobre el uso de esta banda en el futuro tal vez podríamos tomar en cuenta otras bandas en la banda C tal es como las 3 gigahertz hasta 4.2 gigahertz 4.5 o 4.8 gigahertz esta es una banda C de largo alcance o largo medio para el paso 2 algunos países han tomado en cuenta las bandas sub 6 y sub 8 como Japón y Corea y algunos países de Europa otros países han tomado en cuenta los 3 gigahertz tal vez como China otros países de África pero a largo plazo otras bandas se tomarán en cuenta por más países en el mundo pero yo creo que estas bandas necesitan como encontrar la incumbencia los usos teniendo en cuenta los servicios satélites fijos y ahora vamos a las bandas por encima de los 6 gigahertz estas bandas como dije antes han estado divididas en varios grupos en el mundo creemos que para los grupos 13 y 14 es más disponible o más posible para las áreas urbanas porque debido a la propagación y sus características algunos momentos de penetración pueden existir hay algunas bandas en otros grupos como 17 y 18 que creemos que son más definidas para escenarios de vivienda porque son más potentes que otras tal vez puedan encontrarse algunas dificultades en el tema pero en estos escenarios están por saberse por conocerse estos son los grupos que los he mencionado tal vez en el en en el la reunión la conferencia mundial de radio 2015 hemos discutido esos temas compartiendo algunas visiones para el futuro y una posible identificación de parte de estas bandas para el CMR 19 esta es la gráfica de las bandas por encima de 6 gigahertz hemos visto aquí un grupo 13 que ha utilizado la convencia eso quiere decir que tal vez el grupo 13 tendrá dificultades o sea difícil encontrar una banda global para las industrias se pueden considerar otras bandas entonces en el grupo 13 o 30 ahora vamos a las soluciones busquemos las soluciones para el futuro por las dificultades que ya he mencionado necesitamos tener en cuenta los ingredientes para las bandas altas hay tres diferentes opciones podemos considerar bandas de 25 28 gigahertz como grupo que provea 5G y sus aplicaciones la segunda opción es 28 megajes más 32 en ese grupo y el último es 38 a 42 gigahertz como grupo basado en esas opciones podemos entonces proveer bandas armonizadas de espectro por encima de los 6 gigahertz en el futuro y proveeremos actividades y otros protocolos de 5G esto es estos son los prototipos de 5G que se pueden hacer en Shanghái tenemos algunos prototipos allí por debajo y por encima de los 6 gigahertz la forma como trabajamos en cooperación con otros países en los que hemos hecho ensayos en la modalidad de 5G bueno eso es todo mi presentación y yo creo que 5G no está muy lejos de nosotros entonces nosotros necesitamos trabajar hay que considerar entonces el espectro de 5G para asignarlo y hay que considerar también las redes y nosotros podemos trabajar proveyendo buenos productos a nuestros clientes aplausos señor jan last but not least tenemos a Jacqueline López de Samsung Jacqueline bienvenida good morning I would like to thank you Annie for this successful event I'm glad that we have similar presentation because this shows that we have a consensus in our sector so I'll talk about 5G and mobile revolution our sector provides different benefits economic first public funding in 2014 more than 460 billion of dollars were given by the sector mobile second employment another in 2014 casi 13 millones de trabajos fueron proveídos por el sector móvil y queremos que el aumento va a aumentar en el 2020 a casi 15 millones de trabajos tercero la visión de la contribución al BIP 300 millones de dólares fueron prohibidos por el sector móvil y esperaríamos que al 2020 esa figura pueda llegar a los 4 mil millones de dólares eso representa casi el 4% del BIP la misma proporción se provee en Latinoamérica de todas maneras 5G viene de crecimiento del tráfico móvil y la conectividad de acuerdo a las cosas conectadas 15 mil millones de cosas serán conectadas en el 2020 y hay un crecimiento en el tráfico móvil que demandará 5G entonces una investigación que se hizo en el 2015 nos informó que el interés por 5G es perseguir un mejor rendimiento de la banda ancha y de las cosas de internet pero ¿qué es lo que son las cosas? el internet de las cosas déjenme mostrarles algunos dispositivos en servicio en este momento esta es la virtualidad real la que llamamos VIDAR que puede ser mostrada en videos para el entendimiento por ejemplo si estamos hablando de la definición de alta definición de video necesitamos 5G como una infraestructura podemos acordarnos en las presentaciones anteriores que el tráfico o la demanda del tráfico más bien es casi el 50% compuesto de videos y eso incluye eso va a aumentar perdón a un 70% después en cuanto al servicio tenemos el pago móvil esto es parte de las internet de las cosas y imaginémonos que no vamos a utilizar nuestra billetera podemos más bien utilizar nuestro teléfono móvil o nuestro reloj inteligente entonces cuatro podemos ver la parte inteligente de nuestras televisiones todo eso conectado simplemente Samsung espera en el 2020 que todos nuestros dispositivos estarán conectados el año entrante el 90% estarán conectados entonces en el futuro muy cercano todo estará conectado como hablamos esta mañana obviamente la eficiencia energética es clave entonces IoT puede ahorrar energía puede apagar algunos de tus objetivos simplemente puede demorar las operaciones y esto contribuirá con nuestra sociedad la salud bueno tenemos también telematic que puede ser utilizado para tratamientos podemos tener citas con nuestros médicos utilizando telemedicina pero no solamente el tratamiento se beneficia de la IoT también tenemos la prevención entonces si nosotros tenemos o utilizamos un reloj inteligente podríamos a través de un sensor medir qué es lo que sufre un paciente y cómo tratarlo podemos ver que eso también es el beneficio para la sociedad como tal esto nos ahorraría un gasto público en salud con beneficio para los hospitales y los ciudadanos por supuesto todavía más importante porque estamos hablando de nuestras vidas también tenemos streaming para mostrar la definición alta de videos o alta definición necesitamos 5G la infraestructura de 5G porque se requiere se requiere para ciertas cosas que solamente 5G puede proveer educación móvil este es otro ejemplo de cómo IoT y 5G pueden ser el beneficio de nuestra sociedad el profesor puede utilizar un tablero electrónico para mostrar a las clases el contenido se transmite inmediatamente a los estudiantes y el profesor puede controlar el contenido que los estudiantes están viendo también el profesor puede seguir el rendimiento de los estudiantes entonces esperaríamos que habría una mejora para la educación móvil en este caso el automóvil conectado también puede contribuir a la seguridad a la eficiencia utilizando la información en el automóvil estos dispositivos son servicios tienen información guardada en una nube que depende de la alta velocidad de su red o la red de alta velocidad más bien entonces 5G es una estructura infraestructura clave para utilizar estos servicios y dispositivos 5G es clave y es importante recordarnos de que las frecuencias de banda baja y alta son importantes recientemente hubo una investigación que preguntaba las compañías para darles una importancia para marcar la importancia de las bandas de espectrum en 5G en esta tabla vemos todas las respuestas en bandas bajas y altas que fueron registradas como importantes por un lado tenemos las bajas las bandas bajas que obviamente tienen una provisión para la mejor propagación para la penetración por fuera y por dentro por otro lado tenemos las bandas altas que tienen un ancho de banda que es importante para otras capacidades de mayor alto dependiendo por supuesto del dispositivo o de los servicios vamos a necesitar bandas más altas globalmente hablando este es el tiempo global de 5G si no sabemos pero el año entrante va a provocarse va a salir una resolución en el CMR que informa los caminos para la propagación de 5G casi de 6 GHz estos servicios ya han empezado en el 5G raya 1 se concluirá este tema en el CMR de 2019 esperaríamos la comercialización de 5G para que empiece en el 2020 pero 5G no es el futuro solamente 5G es el presente se han hecho ensayos que han empezado este año por ejemplo en los Estados Unidos ha empezado algunos ensayos utilizando los 28 GHz varias bandas están bajo la consideración no solamente de aquellas bandas que han sido aprobadas en el CMR el año pasado pero en los Estados Unidos se considera también la banda de 28 GHz estos ensayos se vayan a cabo hasta el 2020 cuando esperaríamos la comercialización del 5G entonces para resumir 5G el futuro y sus requerimientos necesitamos unas buenas porciones de datos con los tamaños de bandanza el tamaño para poder manejar los requerimientos del 5G en sus aplicaciones como he mostrado antes en esos servicios y en esos dispositivos requeridos que hay que tener en cuenta también las bandas de espectro de baja y alta frecuencia son importantes necesitamos entonces buscar una armonización global eso es muy importante para lograr las economías de escala y la armonización global ya ha empezado que ya empezó perdón puede ser posible a través de las sociedades público-privadas muchas gracias gracias Jacqueline bueno quiero empezar en las preguntas por por resaltar algunos o muchos de los temas en común de los que ustedes nos han contado es muy parecido la gráfica de las bandas para la conferencia mundial de radio 2019 están muy de acuerdo en el timeline creo que todos todos han concluido que para 2020 va a ser una realidad muy plausible sin embargo hay otras voces y como este panel es lo único que lo separa a ustedes del almuerzo quiero que por favor tratar de hacer preguntas que sean un poquito más diferentes a todo esto que nos han mostrado una de las preguntas es ok muchas personas dicen todos los fabricantes o la gran mayoría todos los que han aceptado la invitación y algunos de los que van a ver esta tarde están de acuerdo que el timeline está cerca del 2020 pero en nuestros países estamos viendo que hasta ahora las redes de 4G están siendo desplegadas apenas unos pocos años estamos viendo también que el ARPU aunque Demetrio bien lo comentó en algunos casos tiende a subir lo más normal es que tiende a bajar que también implica un gran despliegue de infraestructura estamos hablando de celdas muy pequeñas estamos hablando entonces de costos muy elevados para los operadores eventualmente en ese sentido hay voces que dicen ¿será que eso si es para el 2020? ¿será que si va a haber casos de negocio? Demetrio nos explicó dos fantásticos luego también Facundo y Jacqueline nos explicaron posibles casos de uso pero la pregunta que tengo para ustedes para redondear toda esta idea es ¿cómo ven el tiempo de implementación en los países de Latinoamérica? ¿qué pueden esperar ustedes o cómo pueden ir viendo la progresión de las redes de 4G hacia 5G que creo que es la clave pero cómo la ven desde la perspectiva de cada una de sus empresas? ¿algún voluntario? Muchas gracias Camilo muy buena pregunta que creo que está un poco también implícita la respuesta en tu pregunta esto es inevitable la verdad que la industria está yendo hacia la evolución de las redes móviles y los países están queriendo captar la mayor cantidad de recursos posibles económicos para llegar a las economías digitales y por lo tanto vemos que en Latinoamérica ya tenemos más de 700 millones de subvenciones móviles si bien la brecha digital aún es importante están redes comerciales en despliegue los países vemos que están realizando subastas de espectro acordes a la urbanización necesaria para que los equipos los terminales sean digamos a un costo cada vez menor en el sentido de que llegue a la población y por otro lado los operadores están obligados a una evolución una evolución que va desde aquellos proveedores de conectividad y de infraestructura hacia los que nosotros denominamos como los creadores de servicios que también implica no sólo el proveer la conectividad y la infraestructura sino también la plataforma el sistema y finalmente las aplicaciones y los servicios y eso es algo inevitable es algo que por eso la industria como vimos en todas las presentaciones y hay un total consenso de cuál es el tiempo de trabajo que tenemos para poder llegar a los primeros despliegues comerciales de redes de quinta generación y luego el trabajo que tengamos que hacer a nivel de los organismos encargados digamos de la identificación de las frecuencias adicionales para mayor capacidad y además como mis colegas lo mencionaban luego del 2020 yo creo que esa es un poco la reflexión que me viene y la reacción que me viene en función de tu pregunta bueno nuestra opinión es el tráfico sigue creciendo los usuarios quieren más tráfico estoy de acuerdo en que hay cierto límite de capacidad de pago por los servicios que se quieran prestar pero pensemos en el valor agregado que está trayendo 5G a lo que hoy tenemos por ejemplo salvar vidas ahorro ahorrar en la prima de seguro quizás quizás el dinero que me estoy gastando en el en el seguro gracias 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 Un servicio que brinde confiabilidad, multiconectividad, que un terminal esté conectado simultáneamente con dos capas de información, por ejemplo, con LTE y con 5G o con LTE y con 3G. Lo importante es que el paquete llegue. Aquí lo que está cambiando en todo este modelo de negocio es que ahora la importancia es la información, el cómo cambian nuestras costumbres, cómo cambiamos nuestro estilo de vida. Por ejemplo, ¿cuántas horas ustedes tardan en revisar la lista de compras del refrigerador? Si tuvieran un sistema automático que ya les trae el pedido, lo único que hacen es abrir la puerta y reciben todo, se ahorraron una media horita en ir al supermercado, en hacer la compra por internet, en un montón de cosas. Entonces, va a haber ahorro de tiempo, el tiempo para nosotros vale, va a haber ahorro de vidas, eso yo creo que no tiene precio, y va a haber ahorro de dinero, por ejemplo, en el caso de seguros. Y ahorro de tiempo en el trancón. Acá en el trancón, si hubiera una infraestructura que permitiera circular de forma fluida y ubicando más carros simultáneamente por una autopista, también se ahorra el tiempo de la gente y eso le pega a la productividad del país. Y así, consecuentemente, va hacia el GDA, hacia el Producto Bruto Interno, etc. Entonces, definitivamente, no tenemos que esperar a que venga la frecuencia de 28, de 15, de 39 o alguna frecuencia alta. 5G también puede ser LTE y poner a disposición de los operadores más espectro en LTE o que lo puedan usar para 3G o que sea para usar para LTE hoy y mañana podemos cambiarlo y destinarlo a 5G. Va a ayudar mucho, porque la única forma que la gente puede recibir o satisfacer su demanda de necesidad de datos es que tenga el servicio disponible. Y los operadores, si no tienen espectro, no tienen oxígeno. Entonces, sí necesitan espectro. Gracias. Gracias. Creo que esta pregunta es una pregunta complicada para todos nosotros. Y hay varios factores sobre la timeline de 5G en Latinoamérica, comparado con algunos países y trabajos que lideran esto. Japón, Corea, 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 USA, los Estados Unidos, ellos tendrán 5G o los ensayos antes que el 2020. Eso es lo que hemos hablado, porque tienen la opinión de utilizar 5G tan pronto como sea posible para satisfacer los requerimientos de los usuarios. Usuarios, nuevas aplicaciones que necesitan ser proveídos por 5G, que no pueden ser proveídos por otros 4 o menos. Eso es claro. En cuanto a los países latinoamericanos, yo creo que esto estará basado en los requerimientos y el uso de la línea de tiempo. Yo creo que de estos países, los países europeos, estamos listos para proveer las redes, los estándares, las bandas candidatas, algunos productos y así. Pero las cosas reales pueden ser, pueden proveer 5G para Latinoamérica y sus administraciones u operadores. Todo eso está basado en los requerimientos locales, por supuesto. Yo creo que los requerimientos son el aumento de las posibilidades, como hemos mostrado en nuestras presentaciones, basadas en los datos del mundo. 5G se proveerá para los países latinoamericanos después del 2020. Pero es muy temprano para nosotros decir algo y yo creo que quiero decir solamente que los operadores los invito más bien a prepararse para esos propios, para esos ensayos. Gracias. Algunos países ya han comenzado esos ensayos. En Latinoamérica, como también en otros países, yo considero que la armonización global va a ser muy importante porque podríamos lograr economías de escala y esto redundaría en una reducción de los precios de servicios y finalmente a beneficio de los consumidores. Todo el proceso podría ir más rápido para Latinoamérica en comparación con otros países del mundo. Ok, muchas gracias. Como les comenté en el principio del panel, había posibilidad de hacer preguntas. Si alguno tiene una pregunta, Peter tiene una. Entonces, le voy a pasar el micrófono a Peter para que, por favor. Muchas gracias. Fascinado y estoy de acuerdo con Jacqueline. Sobre el consenso que se debe lograr. Yo pienso que el señor John tenía una lámina que era particularmente importante. No sé si sería posible sacarla. La número 22 de la presentación de Huawei. Y él ahí mostró como tres posibilidades de afinamiento, entre comillas. Va a ser muy difícil tener una banda armonizada alrededor del mundo. Pero usted identificó que para 28,000, 28,000, 28,000, 28,000, 28,000, 32,000. Y tengo una pregunta para usted y para cualquiera en el panel. La banda de 32 parece ser problemática. Está cerca a una banda pasiva que va a requerir filtros super duper. Entonces me pregunto si eso realmente es posible. Un escenario posible. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Podemos ver ahí los dos primeros bloques rojos. Hay uno en verde o gris. Ahí es el que yo estoy disputando. Donde hay servicios pasivos pasivos ahí. Y de 38,000, 42,000 que está ya en otro rango. Está separado. Pero creo que esa es la pregunta. Se entendió el problema. Creo que es una pregunta difícil de responder. Esa es la pregunta. Sí. En mi. Existen estas tres. O estas opciones a considerar. Contra pronto, como usted sabe. Estas tres subastas. Perdón. Causan. Una gran preocupación. En YouTube. Para proporcionar. una armonización global para 5 g como ya hemos hablado pero con respeto a su pregunta de estos dos bloques y luego la banda de 32 si esta banda de 32 presentaría unas dificultades sobre todo en la parte de sharing de compartir y los servicios pertinentes o incombentes para ciertos países no todos para las otras bandas también hay que hay que como en la banda de 28 a 30 la mayoría de los países europeos que utilizan estas bandas para servicios satelitales de 8 la banda de 5 también tiene servicios en otros servicios y conventes en países diferentes a los de europa alrededor de los 40 gigahertz que necesitan ser pues abordados en el futuro entonces estas son como opciones y que están ahí disponibles para la armonización global pero en definitiva para cmr 19 hay que seleccionar algunas o todas no sé para el suministro de servicios 5g esta es nuestra idea realmente de lo que proponemos para la armonización global para 5g porque pensamos que esta armonización es muy importante y necesitamos encontrar una solución entonces son como tres opciones que pongo pongo de presente y antes de que se tome una decisión final necesitamos llevar a cabo mucha investigación análisis no solamente de la parte de la industria sino de otros jugadores a nivel mundial para poder pues abordar este desafío gracias alguien más quiere responder creo que tenemos otra pregunta por favor gracias Eduardo Lima de Nokia me quedo contento de mirar la armonización de la visión de la industria diversos miembros de la industria hemos usted nos presentado con una visión excelente de la parte de servicios de la tecnología es muy claro la demanda que existe por otro lado eh Latinoamérica tiene una una realidad muy distinta de otras regiones del mundo y prácticas también en cada país peter he presentado eh eh que en Estados Unidos eh están ahora practicando los incentive eh auctions y el estudio del costo de oportunidades es un factor muy importante pero mirando en Latinoamérica sabemos que los operadores tienen límites para invertir por otro lado un límite aún mayor existe por por el lado de la población que en general tiene límites de gastos muy más cortos el bucillo es pequeño en nuestra región en este sentido hemos mirado en la región países que dan una prioridad para colectar dinero en subastas otros países han elegido eh la comunicación móvil y la conectividad como la salida para el progreso de su país una cosa que yo reconozco de una forma muy clara en Colombia y gustaría congratular Colombia por esta visión que fue de una forma muy clara y concreta implementada en los últimos años tanto que la organización de las Naciones Unidas es dar un premio a Colombia por esto pero mirando nuestra región en estas diferentes realidades precios de espectro altos precios bajos o entonces una licencia casi sin pago con obligaciones de cobertura o no y por otro lado también hay países que platican tasas altas sobre los servicios de telecomunicaciones o tasas bajas sobre los servicios Brasil por ejemplo tiene tasas sobre los servicios de comunicaciones como por un alrededor de 45% entonces todos estos son factores que en alguna influencia tienen algún impacto sobre la demanda del usuario final y alrededor tenemos tecnología tenemos soluciones servicios pero si el la población si el usuario final no puede acceder a estos servicios nada va a ocurrir entonces en este sentido gustaría de oír de ustedes señores cuál es la visión que ustedes tienen sobre estos desafíos fundamentos desafíos y planes cuáles son los desafíos que nosotros todos vamos a encontrar para el despliegue de 5G y servicios de banda ancha en la región y cuáles son las mejores prácticas en términos de poner este espectro para el bien uso de los países y de la población gracias muchas gracias es una buena pregunta que tiene múltiples respuestas a medida que voy hablando las voy pensando pero sin lugar a dudas Latinoamérica tiene una particularidad muy especial y creo que es clave como gran desafío este trabajo que los países en el caso de los reguladores tienen para dinamizar a la industria y generar por un lado marcos regulatorios adecuados que promuevan los incentivos privados para este tipo de servicios por otro lado que los sean más asequibles a la sociedad por ejemplo como tú lo has mencionado en la función de quizás bajar impuestos para la industria tecnológica como por ejemplo acá se ha realizado muy bien en Colombia y lo mismo con las cuestiones de políticas de asignación de espectro nosotros tenemos diferentes prácticas a la hora de asignación de espectro a través de subastas o beauty contest y demás y obviamente nosotros entendemos que la política de recaudación de espectro no sería la más adecuada porque los operadores es verdad invierten invierten año a año en CAPEX en inversiones para tratar de optimizar las redes existentes para dar respuesta a las demandas de de tráfico bueno ya lo hablamos mucho esto pero pero al mismo tiempo necesitamos ese trabajo de de colaboración pero al mismo tiempo el desafío de no quedar afuera de esa ola que se viene en el sentido de poder integrar todas las tecnologías de legacy actualmente existente para otro tipo de tecnologías de acceso más flexibles que puedan reutilizar los recursos existentes y en ese sentido quizás poder tratar de tranquilizar este tipo de interrogantes como tú tienes en el sentido si realmente vamos a estar en condiciones o no esas son mis reflexiones iniciales y creo que mis demás colegas creo que tienen ventaja porque han podido pensar un poquito más en las respuestas muchas gracias gracias por la ventaja yo empezaría al revés el mundo sigue girando y sigue progresando queremos acompañarlo queremos alcanzar a los que están más avanzados o queremos aumentar el retraso esa es la primera pregunta o sea que respondo con una pregunta la segunda es somos conscientes de que el ingreso promedio per cápita en latinoamérica no es el de los países ejemplo que estamos hablando Estados Unidos Corea pues entonces pongámoslo en perspectiva pongamos la relación de cómo hicieron en el otro lado pero en perspectiva con el ingreso que realmente tiene la gente esa sería una opción tratando de proponer alguna solución y aquí no estoy hablando solo de espectro sino de adquisición de sitios de permisos para poder tender fibra óptica de poder reestructurar para un operador comprar espectro es la forma de no tener que gastar dinero inmobiliario en construcción de sitios que queremos nosotros que promover el negocio inmobiliario o queremos promover las telecomunicaciones y si es difícil si los terminales tienen que bajar de precio si el costo de construir una red tiene que bajar de precio pero volviendo con la respuesta original pongámoslo proporcionalmente a como va en los otros mercados en donde esto si funciona mi opinión bueno pensamos que pues que hay diferentes aproximaciones de acuerdo a diferentes países algunos países van a utilizar 5G 5G para ciertos fines otros para propósitos diferentes todo depende la 5G es constituye una gran oportunidad para el desarrollo IMT en el futuro yo creo que necesitamos considerar también esto dentro de la gestión del espectro de la gestión del espectro de la gestión del espectro todo esto es parte de un proceso que por supuesto va a requerir de un tiempo para discutir dentro de un país dentro de un grupo de países y para el usuario final necesitan pues disfrutar del 5G no solamente aquellos de una área en particular sino todos que hacerlo disponible para todos los países y no solamente un poquito son países sino alrededor del mundo incluido no solamente una banda necesitan múltiples bandas y para esto pues no se requiere una sola banda múltiples bandas como las bandas de los 6 GHz o bandas por supuesto también por encima de los GHz dependiendo de los usos y todo esto necesitamos considerarlo entonces basado en esas consideraciones es posible que tengamos que ver el 5G bajo un amplio mucho más amplio de poder establecer los diferentes requerimientos banda C por ejemplo en fin o por encima de las de 6 GHz donde hay opciones como lo mostré anteriormente en el área de los 38 entonces muchos países latinoamericanos por hablar de esta región no son tan diferentes como de otros países a nivel mundial países por fuera de la región realmente necesitamos estar en condiciones de poder dar el desarrollo del 5G de acuerdo a lo que cada país determine mejor bueno muchas gracias por su pregunta una posible solución para abordar este tema es el concepto de transparencia ANE al comienzo de este evento Marta enfatizó en este palabra para poder identificar también las nuevas tendencias de tecnología y necesidades del mercado esto es importante para los gobiernos antes de tomar una decisión considerar qué es lo que está ocurriendo en el sector privado y qué es lo que van a requerir en el futuro trabajando conjuntamente podemos ser más fuertes y podemos entonces abordar el tema y proporcionar las soluciones que se necesitan bueno muchas gracias con esto concluimos el panel les quiero contar que a las dos y media de la tarde y voy a aprovechar por hacer una cuña muy importante y es aquí tenemos la visión de 5G de los grandes jugadores de la industria a las dos y media de la tarde vamos a tener una visión de 5G sobre el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón y de Qualcomm visiones más generales con un poquito más de ingredientes adicionales para seguir como les decía complementando toda esta definición que nos queremos llevar en la cabeza sobre qué es 5G un aplauso por favor para los conferencistas y nos vemos a las dos y media de la tarde antes unos anuncios de Santiago no nada muchas gracias a los panelistas por la participación hacemos un espacio hasta las dos y media como lo dijo Camilo y pues nada todos saben que el almuerzo es libre y todo es libre